Universidad Nacional de Avellaneda Ya salió la edición de septiembre de Coninformación, el periódico de la UNDAD. Podés acceder al sitio web coninformación.undad.edu.ar Universidad Pública, Noticias, Información, Comunidad. Con información, los títulos de septiembre, Sabrina Germanier, una estudiante olímpica, nuevas miradas sobre el derecho al turismo, sociedad interconectada, hacia dónde vamos, Miriam Galván, Entrega al Próximo y Solidaridad, UNDAD, Universidad Nacional de Avellaneda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!